Y bueno, ustedes son servidores públicos, funcionarios judiciales muy destacados y brillantes en su desempeño y a lo mejor no pueden decirlo, pero yo sí me voy a atrever a decir que también este tipo de reflexiones pues pone en juego o pone en duda el carácter oficioso de la presión preventiva. Lo asumo como un comentario personal, es decir, cuando en automático decimos todas aquellas personas que sean acusadas de estos delitos, y ponemos una lista de delitos, en automático van a ser privadas de su libertad, creo que estamos teniendo severos problemas en comprender la presunción de inocencia. Es algo que el Estado mexicano decidió hacer a nivel constitucional, lo cual todavía es más grave, pero ha sido materia de señalamiento por organismos internacionales. En algún momento tenemos que hacer cuentas de si esto es compatible o no con los derechos humanos, con el debido proceso, con la presunción de inocencia, lo digo a título personal.